Hola a todos y bienvenidos al mundo phone Hoy os traigo un vídeo que espero que sea una nueva sección en mi canal Voy a analizar las cámaras de los terminales que vayamos a analizar de una forma real Es decir, voy a salir a la calle, voy a ver que tal se ve Por supuesto no depende de mi la climatología, si un día hay más luz, si hay menos luz Eso no lo puedo controlar, como ya sabéis Y lo que pretendo es grabarme primero a mi con la cámara frontal Para que veáis que tal se graba y se escucha Y después utilizar la cámara trasera en modo panorámico Para grabar a mi colaboradora especial Mi perrita, Sena A ver, hola ahí Vamos con el vídeo Chica, vamos conmigo Esto es un vídeo que como os digo Es muy útil para mi también Porque como tengo que sacar a mi perra igualmente Pues así vais a poder analizar Cómo se desenvuelven diferentes terminales Es decir, si tengo otro terminal para grabar Pues utilizaré otro terminal Y haremos un poco el mismo vídeo Mi paseo con mi perra Aquí por el parque, a ver que tal Vamos a hacer zoom Vamos a hacer zoom Para que no lo sepáis Mi perra es un bulldog francés Chica Vamos Como veis La verdad que se ve bastante Bastante bien También entender que me voy moviendo Una cosa muy buena que tiene la cámara del Nexus 5 Es que cuando doy una pulsación en la pantalla Hace una foto Así que Por ejemplo Voy a dar ahora A ver que os parece esa foto Pues nada amigos Esta era la cámara del Nexus 5 Ahora os voy a dejar diferentes fotos que he ido tomando Durante la mañana Para ver que os parece La cámara como os digo De este Nexus 5 Así que no olvidéis Suscribiros para más vídeos como este Y darle un like si os ha gustado este vídeo Hasta la próxima